Hola, 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 amigos, amigas, bienvenido nuevamente al canal, bienvenido a un pedazo de video que les tengo Lo hice, lo estoy haciendo prácticamente por unos comentarios que me hicieron unos suscriptores Los voy a mencionar, es Beans SP oficial, que me indicó que probara el Pacific P512 PF El cual es de un modder que lo vamos a ver al final del video, les voy a mostrar en el navegador cada uno de los mods Para que vean los nombres, porque la verdad es que estoy re complicado porque son bastantes las versiones de todos los camiones que les voy a mostrar Pero este suscriptor me manifestó que probara el Pacific, es cierto que es un mod que tiene distintos sonidos de motores Cajas de cambios reales y otro detallito, y aparte un remolque también que es del mismo modder Y también el otro suscriptor que me comentó es Boudiza Jamel Que me indicó, cierto, de unos mods que habían para también sonidos de motores, cajas de cambios reales Para el International Fleet Star, para el Western Star 4964 Para el International Space Star 5070, para el International Trans Star 4070 Y para el Ford CLT 9000, que son todos del mismo modder también Como les digo, se los voy a mostrar al final porque estoy bastante complicado Porque fíjense en el listado aquí, todas las versiones de los camiones Así que no me voy a complicar mucho en ese sentido, se los voy a mostrar al final Obviamente a medida que los vayamos viendo, también les voy a indicar el nombre Pero para que tengan la referencia en el navegador de la carátula del mod Para que lo descarguen fácilmente si es que les gusta y lo quieren probar Son bastantes versiones, sobre todo del Fleet Star, del Play Star 5070 y del Trans Star también Vamos a partir por el International Fleet Star Este, el que estamos viendo ahora, es el original del juego Y quiero que oigan el sonido del motor Cierto, ya todos lo conocemos este camión Es un sonido bastante bonito y parte bastante rápido Y vamos a ver el que está al lado Espérame, lo voy a seleccionar así mejor porque Tenemos el IH-F2070A Detroit Binder Este tiene motores en el taller, lo pueden revisar Son solo motores Detroit Y vamos a ver que sonido es el que tiene Voy a guardar silencio para que lo oigan Lo oigan, perdón No es tan llamativo, pero sí, es distinto Es diferente al original Y también este tiene, como pueden ver, tiene unas llantas negras que son del Step Crocodile Que la verdad es que encuentro que se le ven muy bien las llantas negras a este camión Y vamos a acelerarlo Tiene un sonido bastante ronco También tiene modificaciones en cuanto a los escapes Para que tiren más humo, ¿cierto? Y den otro sonido La suspensión también tiene una suspensión que es flexible Entonces al andar, como que amortigua bastante Y la verdad es que le da bastante realismo al camión Ese sería ese modelo Vamos a ver el de al lado Que es el IH-F2070A Gas Guzli Que es este que lo tengo aquí en color rosado Bastante bonito el color Trae varios colores distintos, obviamente, los mods Así que hay hartas configuraciones bonitas Este también tiene las llantas negras También tiene la suspensión flexible Y tiene otro tipo de tube escape Tuve harto tiempo configurándolos para que no se pareciera ninguno al otro Este tiene otro tipo de parachoques también Bastante bonito por lo demás También se le agrega un reflector, como pueden ver ahí al lado del espejo Así que bastante bien Vamos a darle arranque para que A ver qué diferencia tiene de sonido Parece que este tiene uno muy parecido al original Claro, este es el que tiene el motor parecido al original Pero sí, al acelerarlo, obviamente, tiene un sonido un poquito más ronco Los tube escape se mueven bastante al acelerarlo También tienen distintos tube escape Un poquito más libre el sonido, por eso suena tan ronco Tiene otra bocina también Que está bastante bien Este no es tan llamativo como el otro Vamos a ver el siguiente Este que es el Al tiro les digo Es este que está aquí El IH F2070A Cornfield Cadillac Este tiene otros tipos de motores también Este es un pack del Fleast Star Que tienen los tres modelos Pero se diferencian obviamente por los tipos de motores Vamos a darle arranque a este para que lo escuchen Este la verdad es que Es el que más me gusta Porque suena hermoso Pero hermosísimo Y como pueden ver en el techo Tiene una sola bocina al centro Que es muy característico Estos camiones antiguos que tenían una sola bocina en el centro Así que la verdad que este Este sí que está Increíble el sonido Vamos a acelerarlo No, este sí que está Precioso el sonido Sobre todo cuando está en relentí Como se oye ese sonido O sea, pero Este sí que me gustó Vamos a darle arranque otra vez para que lo escuchen También quiero mencionar Al amigo Ramón Silva Plaza Que es un amigo chileno también De la ciudad de Valdivia Que me comentó Uno nunca termina de aprender Él me comentó Que el sonido del principio De estos camiones Cuando uno les da arranque Y se demora tanto En prender el motor Corresponde a que tiene El sistema de arranque por aire Me dice que Quiere decir que No trae un arranque eléctrico Como los vehículos normales Estos parten Con una inyección de aire A los cilindros del motor Y por eso la partida Es más larga Así que Le agradezco a Ramón Por su dato Que no tenía idea Yo la verdad Así que Muy bien Nunca terminamos de aprender Bueno Esos son los flisters La verdad es que Como les digo Este es el más interesante Que es el Cornfield Cadillac Que es un sonido Bastante precioso Ahora nos vamos a ir A los White Western Star Tenemos aquí El White 4964 Old Seily Este Como pueden ver Es bastante bajito Porque le tengo La suspensión Que es flexible Y al lado Tengo el original Del juego Así que Vamos a darle arranque A este para que lo vean Y para que lo escuchen Obviamente Este tiene un sonido Parecido al que Estábamos viendo recién Al flister Pero No es igual También está Bastante bonito El sonido Me gustó Miren como suena Al acelerarlo Le tengo el tubo escape Por el lateral Y tiene una protección Ahí Que le da un toque Especial También tiene otra bocina Y lo que más me gusta Esta es la suspensión Miren Vamos a andar un poquito Fíjense Como se mueve Aunque Como lo tenemos cargado Con tronco Como que la suspensión Baja mucho Y Eso hace que La rueda Como que se mezcla Ahí con los tapabarros Pero la verdad Es que me gusta Bastante La suspensión Esta Como se mueve Fíjense Y se escucha El El turbo Y cuando frenamos Suena El El tubo escape Cierto Cuando Frenamos Con el motor Así que Este también Está muy bonito El sonido También tiene Otros accesorios Que no son comunes De este camión En su versión básica Como son los parachoques Como pueden ver Este parachoques Un poco más moderno Y la bocina En el centro Del techo También Esta suspensión Igual No nos va a ayudar Mucho Si en el barro En las piedras Porque Va a ir tapando En todos lados El White Western Star 4964 Original Este tiene El sonido Obviamente Original Para que lo escuchen Años Lula Diferencia El sonido En comparación Al Al que estábamos Viendo recién Que es el mod Lo vamos a escuchar Nuevamente Para que Estén seguros No Es que Suena Increíble De verdad Que Yo sé Que los modders No van a ver Mi video Pero Los felicito Desde ya A todos estos modders Que hacen Este Trabajo De meter Los sonidos Reales De los camiones O Similares Porque La verdad Es que En este En este caso Está Muy bueno Ahora Nos vamos a ir A los Transtar Aquí tenemos El mod Que se llama El Transtar CO COF 4090A High Bind Le tengo Instalado También el mod De los colores De las carrocerías Así que Por eso Está En ese color Porque Esa es la original Como pueden ver Al lado Está la Legal Legal En esta Cambian Los colores También Tiene Las llantas Negras Del Step Crocodile Y Esta parte También trae Tracción Total Otros Parachoques Como pueden ver Este Que tiene Ahí Esas líneas Rojas Con blanco Le dan Un toque Distinto Al camión Vamos a Darle arranque Para ver Que tipo Sonido Tiene Este Bueno Este Ya tiene Encendido Eléctrico Por lo que Por lo que Entiendo Porque Enciende Bastante Rápido Pero Tiene Un sonido Distinto Al original Se siente El turbo También Como está Trabajando Muy Bien El sonido De este Camión Vamos a Cambiarnos Al otro Este Es el Original Del juego Vamos a Darle arranque Para que Vean La diferencia Aunque Este motor Diría yo Que suena Bastante Bien El original Obviamente Al acelerarlo Es un poquito Más Agudo El motor Pero Está Bien Y El último De esto Que es El Tramster CO F4070A Binder También Tiene Otros Parachokes Se le puede Instalar El añadido De dos Espacios Lateral Del último El Step Pike Se le puede Instalar Así que Le queda Bastante Bien Vamos a El arranque A este Si tiene Alguna Diferencia Claro Tiene El mismo Sonido Del primero Que estábamos Viendo Pero La diferencia Es que Este no Tiene Tracción Total Este Es como El más Similar Al original Pero Tiene Distinto Sonido Motor Ahora Vamos a Ver El Paster 5070A Tenemos Dos Versiones Aquí Están Los dos Y El del Lado De acá Este El verde Original Es El Vehículo Del juego Este Entonces El Paster F5070 Con Sniffer Vamos Vamos A darle Arranque A ver Si tiene Distinto Sonido Precioso Precioso El sonido De fondo Igual Como que Tiene El sonido Original Del camión Pero Obviamente No es Igual Me Gusto El Sonido Del arranque Vamos A darle Arranque Otra vez Este Este También Entonces Sería Encendido Por Aire También Tienen Todos Estos Tienen Tubos De Escapes Personalizados Así Que Ahí Los Pueden Elegir Obviamente Vamos A ver El Del Lado Que Es Este El F5050 Farmore También Tiene Algunas Diferencias Estéticas También Se le Puede Colocar El Reflector Y Este Creo Que También Le puse Esa Suspensión Que Es Flexible Este En Este Caso Tiene El Mismo Sonido Del Motor Original Pero También Tiene Todo Escapes Que Lanzan Mabumo Y Todo Ese Ese Tema De Los Escapes Este Tiene El Mismo Sonido Que El Original Vamos A ver De Igual Forma El Original Este Es El Original Del Juego Vamos Al Arranque Este Parte Al Tiro Así Que No Es Por Ahí Bastante Normal Ahora Rápidamente Nos Vamos Al For CLT 9000 Truck Norris Este Es El Mod También Tiene Un Sonido Distinto De Motor Y Tiene Otro Neumático Bueno En Este Caso Le Tengo Instalado Los Del Juego Original Si Los Neumáticos Pero Tiene Otros Tiene Distintos Tubos De Escape También Así Que Vamos A Probarlo Este Si No Trae Tracción Total Se Mantiene Original Vamos A Dar Arranque No Es Tan Llamático El Sonido Pero No Es Igual Al Original También Tira Bastante Humo Con Los Escape El Sonido Del Motor Es Bastante Bonito Al Acelerarlo Tiene 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 Misma Bocina Nos Vamos A Cambiar Al Original Que Es Este Y Vamos A Comparar El Sonido Es Un poco Un poco más Agudo Diría yo Vamos a ver De nuevo El otro Este Parte Un poquito Más Suave Pero Suena Mejor Suena Mejor Que El Que El Original Bueno Eso En cuanto Al CLD En Su Versión Truck Norris Ahora Vamos A ver El Que Nos Dijo El Amigo De España Que Es El Pacific P512 Vamos A ver El Mod Que Es Este Como Pueden Ver Trae Otras Configuraciones De Suspensión Se Le Puede Colocar Una Vaca Tiene Pesos Para Ponerle Al Camión Cierto Para Mantenerlo Más Estable Tiene Ese Tipo De Anclaje Para Los Remolques Que Distinto Y El Remolque También Es Del Mismo Model Creador De Este Pacific Para Tronco Son Remolques Más Reales En Realidad Para Este Tipo De Camiones Y Este También Tiene Otro Sonido Motor También Al Mencionar Que Agrega Tracción Total Que Este Camión No Tiene Vamos A Dar Arranque Entonces Para Que Veamos Que Diferencia Tiene Bueno El arranque Es Igual Al Original Pero Se Siente De Fondo El Turbo Escuchen Como Se Siente El Pitido Característico De Los Turbo Obviamente También Tiene Configuraciones De Escape Para Que Tire Más Humo Y Lo Distinto Que Tiene A Los Demás Es Que La Caja De Cambio Es Original Tiene 15 Marchas Vamos A Probarlo De Inmediato Pero Primero Vamos Ver El Original Que Es Este Para Que Comparen El Sonido Motor Como Les Dije Parte Igual Pero Este No Tiene Tan Pronunciado El Sonido Del Turbo Como El Mod La Bocina Tan Característica De Este Pacific También La Mantiene Bueno Vamos A Ven Ahí Está El Remol Que Son Bastante Bonito Tiene Luz En LED En La Parte Trasera Creo Haber Mostrado Este 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 Motor Remol Que En Algún Momento No Me Recuerdo Bien Pero Si Parece Que Hice Un Video Al No 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 Avanzan Tan Tán Rápido Porque Van Pasando Una Marcha Atrás Otra Atrás 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 Salimos Muy Pegados A la A la Pared Vamos A Moverlo En Esta Recta Vamos A echarnos Hasta Atrás Para Que Tengamos Todo El Largo De La Recta Para Probarlo Obviamente Si no Quieren Esperar Que El Camión Pase Todos Los Cambios Pueden Apretar El L1 Y Ahí Se Va A Saltar Los Cambios Así Que Es Una Forma De Avanzar Más Rápido No Necesariamente Solo Para Los Mod Lo Pueden Utilizar En Los Camiones Del Juego Una Técnica Para Andar Más Rápido Que Yo Creo Que Se Utilizó Bastante En La Fase 7 De Las Carreras Ahí Como Que De Algo Servía Para Las Competencias El L1 Para Saltar Las Marchas Más Rápido Todavía Nos Queda Un Poquito Vamos Llegar Hasta El Final Vamos A ver Este Remol Que Lo Voy A Desacoplar Para Que Vean Las Patas Como Son Son Distinta A Lo Que Conocemos Ahí Y Bueno Vamos A Avanzar Entonces A Ver Cómo Va Pasando Las Marchas Fíjense Segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Sexta Séptima Octava Novena No vamos a alcanzar a pasarlos todos pero ya se percataron de que son marchas originales El camión se nota bastante original al tener las marchas así Y la reversa es bastante rápida Así que bueno espero no haberlo aburrido con este tremendo prontuario de camiones que hay que revisar Vamos a salir al menú principal para mostrarles los nombres de los mods, la carátula para que los revisen Aquí estamos en el navegador Tenemos entonces el primero ahí el Paster F5050 Farmall Tenemos el International Paster F2070 Confirm Cadillac Tenemos el Force RT9000 Truck Norris Ahí está el mod del Pacific que es el Pacific P512 Realistic Behavior Bastante bueno el mod También está este otro mod que es del mismo creador que es Chris Bond Sixteen Que se llama More Realistic Way and Mood En Game Quiere decir que es una mejora para el barro y para el agua Van a notar la diferencia si lo utilizan Yo lo estoy utilizando actualmente en mi partida de campaña Para tener mejor visual si esto es el agua y el barro Lo estoy utilizando, debo reconocerlo Lo instalé hace un par de días Y la verdad que estoy bastante conforme con el mod No hay ninguna mejora para los camiones ni nada Es solamente para ver de mejor manera el barro y el agua Tenemos el White 4964 Old Seily Y el Flitter F2070 Pack que es los tres que les mostré Tenemos el Transstar 4070 Binder y el 4090 High Binder Y el Remorque que estábamos viendo es el Realistic Lock Transport Trailer Que es también del model de estos dos mods Del Pacific y del agua y del barro También tenemos aquí, voy a mostrarles, este es el mod de los colores Que se llama Colorable Motoprop Someone A Point Es para modificar las carrocerías de los camiones Para que combinen bien con el color del que le pongan al camión Van a cambiarse los añadidos En especial el añadido de mantenimiento, ese amarillo con rojo La plataforma de tres espacios lateral y la de dos espacios Entonces se puede cambiar esas tres con los colores que le pongan al vehículo Así que eso amigos, espero les haya gustado De todas maneras les voy a dejar ahí en la descripción del video Los links de estos mods para que los revisen Y espero les haya gustado esta demostración de los mods que hay Para cambiar los sonidos a los camiones Un gran abrazo amigos y los veo en el siguiente Chau chau